Chute Miel, miel 100% pura, presenta Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muchas gracias por hacernos el favor de acompañarnos, como siempre, saludándoles desde el Parque Kukulcán, la Casa de los Leones, este mágico escenario inaugurado en la campaña de 1982. Bienvenidos a la cuarta emisión de Garra Melenuda, el programa de béisbol de Tele-Yucatán. Y como todos los sábados, la oportunidad de saludar a mis compañeras, por supuesto a Romina, a Shannon, y bueno, pues todo listo. Shannon, ¿de qué se va a tratar esta cuarta emisión? ¿De qué nos vas a estar platicando? Hola, María, ¿qué tal? Buenas tardes. Es un gusto que nos acompañen nuevamente en este programa Garra Melenuda. El día de hoy les vamos a hablar sobre resumen de los Juegos de los Bravos contra los Leones de Yucatán. Y en la voz del aficionado, le preguntamos a la tribuna qué es lo que le hace falta a los Leones de Yucatán para que salgan de esta mala racha que están pasando. Correcto, bueno, va a ser interesante escuchar los puntos de vista de los seguidores de los Leones de Yucatán sobre la actualidad del equipo Melenudo. Y Romina, por supuesto, también vamos a tener más secciones. Platícanos, ¿qué más vamos a ver a lo largo de estos 30 minutos? Como siempre en la sección Volver al Pasado, vamos a recordar el campeonato de los Tecolotes contra los Leones, donde los Tecolotes resultaron ganadores en 1989. También vamos a tener los standings Zona Sur y Zona Norte, además de otras secciones como siempre. Claro que sí, y es que en Volver al Pasado vamos a revivir justamente esa serie final. Hace una semana vimos cuando los Leones ante los Piratas fueron los campeones de la Zona Sur y ahora vamos a ver la serie final. En seis partidos, el equipo de los Tecolotes, en el último compromiso en el Parque de la Junta, venció seis carreras a una al equipo de los Melenudos para ser los campeones de la temporada 1989. Y además, Andrés Novelo Basulto, como siempre en la sección de las entrevistas, estará platicando con la gente del equipo de los Bravos de León. Señoras y señores, pónganse cómodos. ¡Iniciamos! Y los Reyes de la Selva, que bueno, pues habían perdido ya sus primeras cinco series, regresaban al Parque Kukulcán. Exactamente el martes, en el primero de la serie, ante el equipo de los Bravos de León, ganaron seis carreras a una. Buen picheo de Manuel Chávez. Aquí está el resumen. Los Leones de Yucatán armaron poderoso ataque de cinco carreras en la fatídica séptima entrada para romper el empate a una carrera y terminar derrotando. Seis carreras a una a los Bravos de León, en el primer juego de la serie, anoche en el Parque Kukulcán. En este decisivo ataque y con la pizarra empatada uno por uno, Jorge Flores produjo la del despegue con extra base. José Juan Aguilar anotó de caballito e imparable de Jason Asencio trajo otra carrerita más. Y las últimas dos fueron producto de sencillo remolcador de Walter Ibarra. Las fieras contaron con el buen picheo de José Samayoa, que se enfrascó durante seis entradas en tremendo duelo contra el japonés y a su tomo cubo, que terminó cargando con el revés. El lanzador selvático solo aceptó una carrera y fue relevado de manera estupenda por Gabriel Arias, el ganador, Manuel Chávez, Michael Cleto y Ronald Belisario. Ahora les vamos a presentar el resumen del juego número 2 de la serie de Bravos contra Leones de Chucatán, el cual los Bravos vencen a los Leones 9 a 7 carreras. Aquí el resumen. Con ataque de tres carreras en la primera entrada y cuatro más en la quinta, los Bravos de León le faltaron al respeto una vez más al picheo melenudo y se enfilaron a la victoria de 9 carreras por 7 para empatar a un triunfo por bando la serie en el Parque Kukulcán. Félix Pie adelantó tres carreras por cero a los visitantes al detonar cuadrangular con dos compañeros en base. Luego, en la quinta tanda, con la ventaja ya de 5 por cero, los Bravos de nuevo aprovecharon el descontrol del abridor y derrotado melenudo Aldo Montes para anotar cuatro rayitas más. Los Leones reaccionaron en la sexta entrada con feroz ataque de cuatro registros, gracias a triple de Leo Eras que vació las colchonetas. Y en la octava hicieron tres anotaciones más con hits productores de Sebastián Valle y Alex Valdés. Sin embargo, estos no fueron suficientes para alcanzar a los guanajuatenses. Vamos a ver ahora el resumen que se llevó a cabo este jueves de Leones contra Bravos. Vamos a ver el desenlace. Por fin se ganó la primera serie de la temporada. Los factores se combinaron y el buen picheo de Johan Ernegrin con la poderosa ofensiva de 12 imparables bastaron para que los Leones de Yucatán triunfaran 12 carreras por una contra los Bravos de León en el último juego de la serie en el Parque Kukulcán. Los Melenudos madrugaron al abridor y derrotado Walter Silva en la entrada de las Buenas Noches, al anotar tres carreras con hits productores de Jason Asensio y Luis Felipe Juárez y elevado de sacrificio de Sebastián Valle. Los Leones hicieron una carrera más en la quinta y en la sexta entrada y amarraron su victoria en la octava con ataque de siete anotaciones. Bravos, por su parte, timbró su único registro en el quinto rollo con doblete productor de Félix Pie. Negrin, en cinco entradas, solo aceptó una carrera, dio tres bases y ponchó a cuatro, suficiente para agenciarse su segundo triunfo de la campaña, teniendo el respaldo de los relevistas Manuel Chávez, Gabriel Arias, Michael Cleto y Norman Elenes. Amigos de Garra Melenuda, antes de irnos a nuestra primera pausa, el gusto como siempre de saludar al buen Andrés Novelo Basulto, el buen Andy. Mi estimado Andy, aquí está la garra, la original. Bueno, pues hay que sacarla con todo para que ya se acabe por la mala racha. Oye, hablando de esto, ¿no? ¿Qué complicado? Para los Leones, después de haber ganado el campeonato de primavera 2018, las primeras cinco series, bueno, pues no fueron para la causa Melenuda. ¿Qué te ha parecido este arranque, este complicado arranque de campaña para los Leones? Muchas gracias, Mario, amigos de Garra Melenuda. Oye, y fíjate que de lo que me preguntas, pues te platico, creo que el relevo no ha entrado bien, no es el fuerte de los Leones de Yucatán para esta temporada. Hemos visto derrotas catastróficas cuando sale el picheo abridor, César Valdés, Joana Ernegrine, pues son pitchers confiables junto con José Samayoa. El relevo es el que va a llevar a Leones de Yucatán a ganar o a perder. Correcto, bueno, pues vamos a ver qué pasa. Ya Vicente Palacios también ha sido una de las últimas contrataciones como coach de banca del equipo de los Leones. Este, pues, extraordinario jugador que debutara en 1983 en la Liga Mexicana con los rojos de la Liga Veracruz. Después se fue al béisbol de las grandes ligas con el equipo de los Piratas y también con el equipo de los Padres de San Diego. Pero bueno, vamos a la sección de la entrevista, como todos los sábados. ¿Con quién vas a platicar del equipo de los Bravos de León esta tarde? Hoy vamos a platicar con Antonio Aguilera, el manager de los Bravos de León, también quien dirigió a los Diablos de la Bojor, que es en la Liga Meridiana. ¡Saca la garra! ¡Hay que sacar la garra! ¡Saca a León que llevas dentro! ¡Vamos a la entrevista! León Aguilera ¡Vamos a la entrevista! de Garra Melenuda y hoy tenemos al manager de los Bravos de León, Antonio Aguilera. Antonio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, pues con el gusto de saludarlos. Hablar de béisbol es lo de hoy, de nosotros y pues entramos en materia. Bueno, Tony, estábamos todavía en vísperas de los play-offs de la Liga Meridiana de Invierno, cuando nos enteramos que tú ibas a dirigir a los Bravos de León. ¿Cómo te encuentras ya avanzados más de dos semanas de actividad ya de Liga Mexicana? Bueno, disfrutando el momento, como siempre lo he tomado yo en toda mi carrera, disfrutando el béisbol. Ahora es un área muy diferente con mucha responsabilidad, pero no es algo que me preocupa. El resultado, yo sé que estoy dando mi mejor esfuerzo. Tengo un equipo que en el papel ofensivamente, en esta estadística estamos muy bien. Está empezando la temporada, tenemos 16 partidos apenas, batallando en el bullpen, creo que es lo que está causando los estragos en la nueva pelota, pero tratando de hacer los ajustes para tratar de acomodarnos y buscar resultados obviamente diferentes, positivos. ¿Es cierto lo que dicen que la nueva esférica, la Franklin, vuela más? Definitivamente, bueno, ya nos tocó ir a a Tabasco, Villermosa siempre ha sido una plaza complicada para bateo. Hoy está contrastando ese detalle ya que se encuentran en primer lugar en bateo colectivo y ver los batazos que me tocó presenciar en la serie hace tres semanas, dos semanas, es increíble ver tanto cuadrangular ahora en el parque de los Olmecas, entonces nuestro parque que es zona sur, pero estamos en el centro del país, León es un paraíso del bateo, con esta pelota estamos teniendo escuelos muy abultados y pues bueno, la tarea es buscar qué estrategia seguir para lanzarle a los oponentes y buscar contrarrestar ese detalle que está causando mucho dolor de cabeza. Bueno, yo creo que eso le está causando dolor de cabeza no solo a Bravos o Leones, sino a todos los equipos de la Liga Mexicana porque si nos damos cuenta el picheo colectivo de antes era que teníamos equipos de dos, tres en promedio de carreras y ahora ya estamos en cuatro, cinco, seis, eso habla que pues la pelota como bien dices está volando más. Ahora bien, mi estimado Tony, la fortaleza de León, un campo donde vuela demasiado la pelota y tú tienes quizá a tres de los más temidos en la zona sur, Shadrick Hunter, Félix Pie y también pues tienes a Carlos López que está o estaba como líder rebateo de la Liga Mexicana. ¿Qué se siente estar en un campo donde la pelota vuela demasiado? Bueno, es la muestra que te acabo de mencionar ahorita que es un paraíso para batear sobre todo con esta pelota. no es extraño que tener a mis bateadores en los primeros lugares en ese renglón. Empezó, imagínate, empezó en la banca Carlos López, se le brinda la oportunidad de estar líder de bate ahorita, Félix Pie en el renglón de carreras producidas con buen número de cuadrangulares. Entonces, bueno, en ese aspecto estamos nosotros tranquilos de que están haciendo el trabajo los muchachos y, pues, buscando la manera, buscando la manera. Ay, fíjate, ahorita que estás mencionando ese punto de la pelota. Contrasta que el líder de efectividad, bueno, no sé su última salida, está en el parque de Durango con 0.41 de efectividad. Es un venezolano, ¿no? Sí, es un venezolano, no recuerdo. Entonces, caray, es el mejor parque para batear por encima de León. Entonces, en Durango está el líder de efectividad. Bueno, faltan muchísimos partidos, pero son cosas extrañas del béisbol ahorita, pero yo sé que en la zona norte los partidos están todos abultados por la causa de la nueva pelota. Oye, Tony, hubo una fecha, de una fecha para acá, que los equipos grandes, como no pueden ser Diablos, Tigres, y grandes, hablando por la historia, campeonatos que ellos contraen, pero ahora los equipos no tan grandes, los que no son los que siempre llegan a playoff, como en el caso de Bravos, como en el caso de Guerreros, como en el caso de otros, ya los vemos en los primeros lugares de la Liga Mexicana. ¿Tú crees que ya se acabó el tiempo de los equipos grandes y ahora le toca a los equipos que han venido trabajando con su sistema de sucursales, que han venido trabajando con nuevos talentos, como en el caso de Bravos de León, tienes nuevos talentos que en su momento fueron novatos y ahora ya tienen experiencia, ¿crees que ya sea el tiempo de esta nueva era de campeones de la Liga Mexicana? Definitivamente, son nuevas generaciones de jóvenes, un punto muy importante que hay que recalcar es la llegada de los México-americanos de hace tres años a la fecha aproximadamente y eso en diferentes equipos ha marcado mucha diferencia en los standings y eso para mí es algo completamente normal. definitivamente creo que lo que hay que ver del lado positivo que el que sale ganando es el espectáculo, el público que viene a presenciar, sabemos que en el papel por ejemplo el León de Yucatán es un equipo muy poderoso, Tigres, Diablos, pero recalcando este renglón que acabas de mencionar, son nuevas generaciones en otros equipos o nueva camada de México-americanos que vienen a repunte a los equipos, está el caso de Tabasco que hay jóvenes que yo no los había visto de dónde salieron, son cantera de las fuerzas de desarrollo, son México-americanos pero me da gusto porque es un equipo que siempre se ha caracterizado por estar en los últimos lugares y ahorita está teniendo una actuación aceptable, siempre batallando porque ya platicé con su coach de picheo Héctor Heredia, batallando en su bullpen como todos lo estamos haciendo pero qué bueno por su público y por su oficina que han trabajado en el serrón, no solamente Tabasco sino muchos otros equipos que siempre se les ha considerado pues de menor nivel, no de los poderosos pero aclarando ese punto, qué bueno. Me decimos a Tony un comentario breve antes de terminar, qué nos pudieras platicar de dos cartas fuertes en el picheo que tiene Bravos de León, Cubo y Brian Evans. Bueno, Brian Evans venía de tres actuaciones que daba mucho que desear a la directiva, sonó, ahí se prendió el farol rojo, hablamos con él, se sentía incómodo en la organización, dijo, no, yo estoy bien físicamente, me siento bien, yo voy a demostrar, entonces bueno, anoche tiró muy buenos cinco episodios y bueno, es una palomita ahí para sentir esa tranquilidad de que sabemos que tiene un nombre que él hizo el año pasado, sabemos que tuvo buenas actuaciones y lo queremos rescatar, ¿no? Cubo es una contratación, es un excelente pitcher que tiene una vasta trayectoria en su país, tiene siete lanzamientos diferentes y todos los tira con mucha efectividad, es un tipo que nos sorprendió a todos en la pretemporada por la manera de trabajar, porque es incansable, es incansable, físicamente no lo ves, pero es una persona, yo estaba platicando sobre su cultura, cómo se preparan en su país y aprendiendo muchas cosas de lo que él me dice y creo que está en un momento que puede ser ejemplo para nuestros lanzadores, porque es una disciplina férrea y lo ha demostrado con sus actuaciones, tira un gran juego, no se le dio el triunfo, no lo apoyamos ofensivamente, pero creo que va a dar una grata sorpresa en la temporada en la liga. Muchísimas gracias Tony, estamos en el programa Agárramelo Nuba, continuamos. Saludos. Y antes de entrar a una pausa, Romina, platícanos un poco, ¿cómo ves a los leones de Yucatán y su participación? Pues bueno, yo creo que como toda la gente que viene a verlos, ellos están dando su mejor esfuerzo y hay que reconocérselos, sin embargo, pues bueno, es algo que no podemos evitar, esta mala racha que están pasando, pero ellos se van a recuperar, nosotras estamos seguros de eso y pues como familia Melenuda vamos a estar apoyándolos, ¿no Shannon? Así es, esperemos que ya por fin salgamos de esta mala racha para seguir adelante y llegar a la victoria, así que sigan con nosotros, acompáñenos y a regresar le vamos a tener las estadísticas de la Liga Mexicana de Béisbol y la acción La Voz del Aficionado. Regresamos. Una de las secciones que más les ha gustado a todos ustedes es la de volver al pasado, aquí revivimos en 37 años donde Sistema Teleyucatán ha estado presente siguiendo el paso de los Leones algunas de las fechas memorables en la vida del equipo yucateco. Hoy vamos a revivir la final de la temporada 1989. Todavía la semana pasada recordamos la serie final de la zona sur donde los Leones se enfrentaron al equipo de los Piratas de Campeche. Vamos a trasladarnos a 1989, serie final ante el equipo de los Tecolotes de los Dos Laredos, el equipo de los Melenudos que no cerca de obtener el Gallarrete pero en un total de 6 encuentros 5 juegos a 1 el equipo de Zacatillo Guerrero alcanzó su quinto título en la historia de la Liga Mexicana. Mientras vemos este video les recuerdo saca la garra saca el león que llevas dentro vamos a revivir final Liga Mexicana 1989 Leones de Yucatán ante el equipo de los Tecolotes de los Dos Laredos. Los Leones de Yucatán empataron un juego por bando la serie final por el título de la Liga Mexicana de Béisbol al vencer 5 por 4 los Tecolotes de los Dos Laredos en el segundo choque celebrado en el West Martin Field de Laredo, Texas. Desde la primera entrada los Leones tomaron ventaja de 2 por 0 cuando Dan Drizen con doblete por el jardín izquierdo permitió anotar a Ricardo Herrera una carrera anotándose la otra con esta mala revirada a la intermedia del pitcher Luis Trinidad Castillo que permitió anotar a Juan Francisco Rodríguez desde la tercera colchoneta. Los Tecolotes se acercaron en la baja de ese mismo rollo cuando anotaron un registro Jesús Ábrego se envasó en bola ocupada. Gerardo el polvorito Sánchez lo avanzó a la segunda con rol a manos de Juan Francisco Rodríguez anotando Jesús Ábrego con este sencillo al jardín central de Luis Fernando Díaz. La carrera del empate a dos cae en la sexta entrada cuando Jesús Ábrego recibe base. Gerardo Sánchez conecta este desesperante batazo que se convierte en hit. Transferencia a Alejandro Ortiz llena las colchonetas y esta rola a la segunda base de Luis Fernando Díaz produce la carrera de la igualada que anota Jesús Ábrego. Los Leones ganaron el encuentro en la novena entrada. Miguel Cerratos conecta sencillo al jardín derecho sin outs. Enseguida el último en el orden Víctor Tirado tratando de sacrificarse conecta infigita al cuadro y con dos corredores en los cederos será esta jugada afortunada a rola de Ricardo Herrera para que anote la del desempate el emergente Trinidad Vargas. Todavía vendría Ray Torres y con este doblete productor de dos colocaría el score cinco carreras por dos a favor de los Leones de Yucatán. Sin embargo en el cierre de la novena los tecolotes por poco le cantan a los Leones Damon Farmer abre la entrada con hit sencillo y base Obed Plasencia Hijo colocaban dos corredores en los senderos. Salvador Colorado como Ray Levista acepta este doblete de Enrique Ramírez para que anoten dos colocándose el marcador cinco carreras por cuatro pero con la carrera del empate en la segunda base es dominado Gerardo Sánchez con línea la tercera para que los Leones ganen dramáticamente este encuentro. en la voz del aficionado llegó el momento de que nuestros fans nos digan cuáles son los mejores consejos para que nuestros melenudos puedan salir de esta mala racha vamos a verlo. Le preguntamos a la afición qué consejo le darían a los Leones de Yucatán para que puedan salir de esta mala racha que están enfrentando vamos a ver oiga una pregunta qué consejo le daría a los Leones de Yucatán para que pasen esta mala racha a la que están enfrentando bueno pienso que al principio todo es un poquito difícil pero yo sé que van a salir adelante con su experiencia que tienen como jugadores de béisbol meterle más ganas no hay otra nunca hay que perder las esperanzas siempre un equipo puede caer en un slum pero siempre como dice yo Guiberra eso no se acaba hasta que se acaba jugar en equipo y seguir adelante tiene un gran equipo yo creo que falta nada más que en Bonn no nada más es esforzarse poner lo mejor de sí para lograr los objetivos ahí sí que hay que esforzarse verdad no hay varita mágica la verdad entonces para eso estamos aquí para desear en lo peor de las suertes y que ellos pongan la parte que le corresponde así es pues aquí vemos a la afición apoyando de corazón al equipo y no hay que poner la esperanza más que nada al iniciar este viernes la serie ante los pericos de Puebla en el parque Kukulcán los leones de Yucatán se repusieron de un titubeo en la séptima entrada cuando el picheo de relevo volvió a fallar y permitió cinco carreras para reaccionar en la octava y con cuatro registros darle la vuelta al pizarrón y ganar por la mínima diferencia 7 por 6 en el octavo rollo y con la desventaja 3 por 6 destacó Sebastián Valle quien con un imparable mandó a la registradora las carreras del empate en los spike de Leo Eras y Alan López seguidamente Luis Pepón Juárez produjo la de la victoria con un doblete por todo el jardín izquierdo Andrés Ávila en labor de relevo se apuntó el triunfo y Enrique Oquendo cargó con el revés esta noche en el segundo de la serie Juan Peña enfrentará en la lomita al melenudo Luis Alonso Mendoza aquí les dejamos el standings de la zona norte y de la zona sur acompáñanos a ver vamos a los standings del béisbol de la liga mexicana arrancamos con la zona sur donde el equipo de los guerreros de Oaxaca está en la primera posición 13 victorias 6 derrotas a dos juegos de diferencia los Diablos Rojos del México que suman 11 triunfos y llevan 8 descalabros a tres juegos en la tercera posición Pericos de Puebla con 10-9 mientras que en el cuarto lugar Bravos de León y Olmecas de Tabasco se están dando la mano con 8 triunfos 11 derrotas a 5 juegos de diferencia y en el quinto peldaño pero en la parte baja finalmente Leones de Yucatán Piratas de Campeche y Tigres de Quintana Roo comparten el húmero sótano con 7 victorias 12 derrotas a 6 juegos de diferencia de los líderes guerreros de Oaxaca del sur nos vamos al norte donde el equipo de los toros de Tijuana con 14 victorias y 5 derrotas va marcando la pauta en el segundo peldaño a un juego de diferencia Sultanes de Monterrey con 13-6 en el tercer escalón Acereros del Norte 12 victorias 7 derrotas a 2 juegos en el cuarto peldaño Los Tecolotes de los dos Laredos con 11 triunfos y 8 derrotas a 3 juegos de diferencia en la quinta posición Zaraperos de Saltillo a 5 juegos con 9-10 y seguido empatados Generales de Durango y Rieleros de Aguascalientes 8 triunfos 11 derrotas a 6 juegos del primer lugar y en el fondo en el sótano de la zona norte los Salgodoneros de Unión Laguna suman únicamente 6 victorias y llevan ya 13 derrotas están a 8 juegos del primer lugar Los Toros de Tijuana el standing de la zona norte después de haber visto el de la zona sur las posiciones en el béisbol de la Liga Mexicana Vamos a ver el rol de juegos del fin de semana Y estos son los juegos que se van a desarrollar este fin de semana para concluir la serie Sábado y domingo el equipo de los Guerreros de Huacaca visitando en su casa los Olmecas de Tabasco Los Diablos Rojos del México van a estar jugando en Campeche para enfrentar a los Piratas mientras que los Blavos de León lo harán en Quintana Roo para medirse a los Tigres Los Pericos de Puebla van a continuar este sábado y domingo en el Cuculcán enfrentando a los Leones de Yucatán Zaroperos de Saltillo hará lo propio visitando a los Sultanes en Monterrey mientras que los Toros de Tijuana estarán jugando en casa de los Salgodoneros en Unión Laguna los Tecolotes los Tecolotes de los Dos Laredos visitando a los Rieleros de Aguascalientes y finalmente los Acereros del Norte el equipo de Monclova jugando en la Casa de los Generales en Durango estos son los próximos juegos partidos de este fin de semana sabro y domingo en el Béisbol de la Liga Mexicana y estamos llegando a la parte final de esta cuarta emisión de Garra Meleruda el programa de Béisbol de Tele Yucatán antes de irnos les recuerdo las vías de comunicación a través de el Twitter estamos en arroba deportes teleyuc en Facebook arroba deportes teleyucatán y también nos puedes sintonizar en Facebook Live en la cuenta oficial de Tele Yucatán Romina ¿con qué te quedas de esta cuarta emisión de este programa Garra Meleruda? pues esperamos que hayan disfrutado el programa y sobre todo disfrutar el volver al pasado que los leones se quedaron a un pasito de haber ganado pero bueno esperamos que hayan disfrutado este campeonato en 1989 y que disfruten el próximo programa así es y por supuesto Shannon también interactuaste con el público en la sección La Voz del Aficionado ¿con qué te quedas? así es Mario la verdad es un gusto poder platicar con la tribuna y que ellos den sus comentarios y sus puntos de vista y la mayoría y todos queremos que los leones hagan adelante y que vayan por la victoria bueno pues allá está les invitamos a que nos acompañen todos los sábados a las 4 de la tarde y en las retransmisiones los domingos y los lunes a las 19.30 horas 7.30 de la noche saca el león que llevas dentro saca la garra nos vemos la próxima semana a nombre de todo el equipo muchas gracias muy buenas tardes muy buenas tardes chute miel miel 100% pura presento y la noche la noche y Gracias por ver el video.